Hola a todos, el día de hoy me toca seguir aprendiendo de este país que no deja de apoyar este canal y que nunca dejará de hacerlo llamado México Junto con ustedes estaré reaccionando a productos que son fabricados en México pero no mucha gente lo sabe Vamos a ver cuáles son esos productos 10 cosas y algo más que quizá no sabías que se producen en México Ok, 10 cosas y algo más Número 1, televisores y electrónica Desde televisores 4K hasta señalización LCD digital México es uno de los principales productores de televisiones, pantallas y otros dispositivos electrónicos Por lo general uno entiende que estas cosas se fabrican en China pero ya vemos que no necesariamente se hacen en China Para uso doméstico como comercial Empresas como LG, Sony o Samsung producen televisiones en México para ser exportados a todo el mundo Por ejemplo, la ciudad de Tijuana se ha convertido en un centro para la industria en México y generando 37 mil millones de dólares en exportaciones de manufactura en promedio cada año El centro de investigación digital y desarrollo tecnológico de Samsung está ubicado en aquella ciudad El gigante de fabricación de televisores vicio tiene también sede en Tijuana Número 2, herramientas Muchas de las mejores herramientas confiables Utilizadas en la casa o en el trabajo se fabrican en México Otro dato que no tenía El fabricante distribuidor de escaleras, equipos para escalar y accesorios para escaleras produce productos en su planta de Juárez Asimismo, el productor de herramientas eléctricas Milwaukee Electrical Corporation Ok, esa marca sí me parece conocida Creo que la anterior no tenía mucho conocimiento pero esta marca de sierras y todas esas cosas ya yo la había visto anteriormente Invertiría 86 millones de dólares en su fábrica de Torrio Coahuila y la cual inició operaciones en el año 2020 Número 3, dulces México es el lugar del nacimiento del chocolate lo que lo hace el punto natural para la fábrica Hablando de dulces, te voy a dejar en una de las etiquetas mi video probando dulces mexicanos así que cuando termine este, ve a verlo Cante de dulces estadounidenses, Hershey's Y aunque Hershey's tiene plantas de producción en varias localidades del planeta la empresa opera plantas de fabricación en El Salto en el estado de Jalisco, en Monterrey, en Nuevo León Número 4, pasta de dientes Pasta dental Sin él, este producto se produce en todo el mundo dos de las marcas más populares se fabrican en instalaciones mexicanas A ver, ¿cuáles son? Procter & Gamble, que fabrican tanto Cress como Colgate se fabrican en México Su planta en San José y Turbide, en el estado de Guanajuato es una de las fábricas de pasta de dientes más grandes del mundo Inaugurada en el año 2011 la planta representó una inversión directa Yo en verdad no conozco tantas marcas de pasta dental Yo entiendo que esta es la más famosa Si no lo es, me lo dejan saber Pero en mi opinión, esta es la marca más famosa de pasta dental Me dejan saber si no, si estoy equivocado A ver, ¿cuáles son? Ok, el primero lo conozco Fabrican en nuestro país desde refrigeradores y lavavajillas hasta hornos y estufas en plantas de última generación El fabricante Mave, que alguna vez diseñó y fabricó el 95% de las estufas Esto me sigue sorprendiendo bastante porque es que los electrodomésticos las cosas por lo general de este estilo uno siempre entiende que se fabrican en Asia que lo hacen los chinos San Luis Potosí ¿Qué? No, 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 esto está muy interesante Esto debió ser el número uno Trajes espaciales Eso no lo fabrican en todo el mundo Estoy seguro de que no Ropa hecha en México La empresa mexicana Grupo Alcico Promex produce prendas para los astronautas de la NASA Así como ropa de alta tecnología para laboratorios químicos en su planta de Valladolid, Yucatán la cual se inauguró en el año 2018 La empresa con respaldo belga emplea más de 550 empleados mexicanos altamente calificados A cada trabajador se le dan una capacitación de hasta 6 meses para desarrollar el dominio de las operaciones necesarias La planta también está equipada con algunas de las tecnologías aeroespaciales más avanzadas del mundo 7. Tinta e impresoras Es posible que los folletos para su próxima presentación de negocios se imprimieron en una impresora fabricada en México El gigante de la impresión Hewlett Packard HP fabrica varias impresoras a color y láser en su línea de producción mexicana Aunque la tinta para impresoras se fabrica en todo el mundo en México tiene el primer lugar por el crecimiento más rápido de la industria Ok Grupo Sánchez, empresa mexicana es el fabricante de tintas más grandes de México y produce además artículos comerciales y para el hogar en sus plantas en la Ciudad de México y tepeji del Ruedocampo en el estado de Hidalgo 8. Componentes Aeroespaciales La producción de componentes aeroespaciales es una de las industrias manufactureras más grandes del país Las bases para la manufactura aeroespacial en México comenzaron en la década de los años 70 del siglo XX Desde entonces, la industria ha experimentado un crecimiento exponencial a medida que fabricantes como Rockwell Collins, Honeywell y Bombardier tienen presencia en el país A inicios del año 2020 había más de 300 empresas aeroespaciales laborando en el país 300, eso es mucho en verdad diría yo que demasiado hay que ver cuántas hay en otros países pero yo me encuentro que 300 de ese tipo es mucho en verdad Ahí se producen repuestos tanto para Gulfstream con planta ubicada en la Ciudad de Mexicali para California como para Lear cuyas partes se fabrican en Querétaro Número 9 dispositivos y suministros médicos Los suministros cotidianos que salvan incontables vidas todos los días alrededor del mundo a menudo se pasa por alto cuando se piensa en productos hechos en México Tan solo los Estados Unidos importan cada año casi 9 mil millones de dólares en dispositivos y suministros médicos de México Desde jeringas, agujas y catéteres hasta ortopedia y prótesis los suministros médicos se producen en una floreciente industria de fabricación de dispositivos médicos en la República Mexicana De hecho, la industria de fabricación de dispositivos médicos es uno de los principales empleadores de la Ciudad de Tijuana así como sus alrededores en la región del Estado de Baja California Número 10 Guitarras Fender Stratocaster Adorada por los amantes de la música rock en todas partes la Fender Stratocaster creo que es famosa esa marca de guitarras no sé, no sé yo diciendo Llegariamente conocida en los círculos de guitarristas como Meme Medi-México Fender produce su línea de guitarras Player Series Standard en su planta de encenada Baja California Muy bien amigos y amigas hasta aquí la reacción del día de hoy muchas gracias por estar en mi canal quiero que me dejes en los comentarios ¿Qué otras cosas se fabrican en México? Yo pudiera entrar a internet y buscarlo pero disfruto más cuando lo leo de parte de ustedes No olvides suscribirte dejar tu like y nos vemos en el próximo video